este es el c43 2019 y está bastante interesante qué es lo que tiene distinto contra el 2018 primero vamos a aprovechar por la ficha sigue siendo el mismo motor pero ahora trae 390 caballos significa que se mueve más fácil trae el nuevo kit amg lo podemos notar aquí en la parte baja que a diferencia de un c300 que tengo lado derecho esos cromos son mates y esta línea también si lo quisieran con la parrilla panamérica este con la parrilla es diamantada se puede poner como accesorio pero los nuevos rines de amg que como les comentaba este diseño está pensado de esta ceja para ser más gruesa para tener mejor aerodinámica y hacernos un menor consumo de combustible y que el vehículo se mueve de manera más fluida y trae los nuevos faros este nuevo tipo de faro aquí abajo tenemos bajas y aquí arriba tenemos las altas y es un led high performance igual que antes en tamaño es el mismo que el año anterior pero ahora tenemos tablero digital sonido burmester que a mi parecer mejoró porque ahora tiene más bajas y hablando del interior tiene algo único que no había anotado en otro clase c de este nuevo facelift aparte del tablero digital perdón en la música aparte del tablero digital vamos a cerrar la puerta para hablar a gusto ustedes tienen los modos de manejo igual que los otros vehículos son los otros mercedes-benz pero cuando te vas a estilos tienes deportivo clásico y tienes el super deportivo que es en el que estamos en el super deportivo me va a poner toda la información que yo necesito en la pantalla central porque obviamente no necesito más está pensado para el manejo y luego yo me voy a performance y puedo intercambiar las distintas pantallas y puedo intercambiar las distintas pantallas que trae únicas por ser un AMG el boost las fuerzas G el upstart por eso quiero medir tiempos de vuelta y cuántos caballos o newton metro está entrenando el vehículo el C43 tiene tracción en las cuatro ruedas se llama formática el sistema y una caja de cambios de nueve velocidades y una de las cosas que están bastante interesantes es la información que podemos encontrar del lado derecho del lado derecho por ejemplo ahorita dice presión de neumáticos puede aparecer en unos minutos pero me dice la presión y la temperatura a la que está la presión de los neumáticos eso no lo decían antes los mercedes es algo completamente nuevo y como ven puede intercambiar las pantallas de izquierda a derecha en la pantalla central tengo yo conectividad para Apple CarPlay Android Auto intercambiar la iluminación interior entre 64 colores interiores y por ejemplo esto que está pensado más para el compiloto yo veo datos del motor veo un poco de cómo va cambiando la dinámica del vehículo al yo presionar el acelerador me marca cuánto torque y cuántos caballos al igual que en el tablero y datos del vehículo dependiendo del modo de manejo en el que yo esté es la información que me va a mandar ahorita me dice cuántos ángulos tengo, cuánto freno, cuánto acelero pero si yo me voy al modo Sport Plus el vehículo me marca las fuerzas G y esto está bastante interesante como es un AMG tiene caja de cambios AMG MCT que es Multi Clutch Transmission tiene en teoría un clutch para acoplar cada cambio no tiene un clutch para pares y otro para nones no, aquí tienes un clutch para cada velocidad puedes hacer cambio de la rigidez de la suspensión puedes hacer que forces a manual cuál es la diferencia a nuestro a que si yo jalara una de estas paletas bueno, si yo forzo a manual el vehículo no me va a permitir cambiar porque está pensado más para cuando yo lo lleve a la pista y acá tengo cámara de reversa y que en realidad ese botón lo que manda además de la cámara es el nuevo sistema para estacionarse de manera automática otra cosa muy interesante que tienen los clases es esto que es el bloqueo de cajuela ustedes si quieren pueden poner eso del lado izquierdo y ponerle llave aquí a la guantera y se llevan la forja o sea la llave de metal del sensor y entonces si se lo dejaron al valet o a alguien pues a esta persona a no ser que tuviera esa llave puede accesar a los valores de su cajuela eso es algo muy padre porque pues así te puedes ir con la tranquilidad de que no se trae a los regalos esta navidad o algo por el estilo y quisiste dejarlos en esa zona y lo que nos gusta también es este reloj en las versiones como 63 o en versiones especiales a veces este reloj viene firmado por IWC es Iscafausen y esta versión viene con techo panorámico incluido de serie pues bueno para estas reviews noticias y hablar de autos y más síguenos aquí en Diario de los Autos ¡Gracias!